Super Pablo, Super Pablo, se me cayó, Super Pablo, se me cayó un chupete, vamos Super Pablo, al rescate Super Pablo, corra al rescate, ayúdame Super Pablo, ayúdame, Super Pablo, se me cayó el chupete, Super Pablo, ayúdame, ayúdame, se me cayó el chupete, se me cayó el chupete, ay, gracias Super, mi chupete, gracias Super Pablo, gracias, Super Pablo, al rescate, que es Super Pablo, un, un traje super, super, un traje de super herve, Me falta la panza de superhéroes. ¿Te falta el qué? La panza de superhéroes. ¿La panza de superhéroes? ¡Ayúdenme, Pablo! ¡Cabe la pupa! ¡Ayúdenme, Pablo! ¡Al rescate! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Super Pablo! ¡Gracias, Super Pablo! ¡Churú, churú, churú! ¡Ahí viene Super Pablo! ¿Qué es eso? Un traje de superhéroes. ¡Uy, Dios mío! ¡Sí, señores! ¡El traje del superhéroe! ¡Oh! ¡Casi se cae el superhéroe! Un traje para ser un superhéroe. ¡Es un traje para ser un superhéroe! ¡Churú, churú, churú! ¿Cómo dice el superhéroe? ¡Uy, una panza de superhéroes! Super Pablo al... ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? Bueno... ¿Quieres volar, me parece? ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¡Ay, cómo vuela! ¡Miren cómo vuela Super Pablo! ¡Miren cómo vuela Super Pablo con esa capita! Super Pablo, ¿de qué es esa capita? ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Así, así se lo pone! ¡Ay, qué hermoso que le queda! ¡Así! ¿Puedes poner el lente? ¡Acá! ¿Quieres dentro ponga? ¡Sí! ¡Vení!